programación de deportes en el Ecuador y el mundo, ya estamos en el tercer bloque del programa y bueno, no hay que dejar de lado que hoy está de cumpleaños uno de los grandes del país, don Pedro. Claro, efectivamente está de cumpleaños el Barcelona, año número 99, a un año del centenario y para eso hemos invitado a un directo amigo de la empresa, fue dirigente de Barcelona y se encuentra fuera del país, pero está don Luis Novoa, don Luis Novoa en el hilo telefónico desde algún sector del mundo. Luis, buenos días, ¿cuál es el sentir del hincha, del socio de Barcelona cuando está llevando a sus 99 años, Víctor Pizarro, Gustavo Yepes, Pedro Merchan, le decíamos que esté bien de la salud, mi querido Lucho, buenos días. Bueno, buenos días, ante todo un saludo a todos ustedes y a todos los barcelonistas en este día, hoy son los 99 años de nuestra gran institución tenemos que seguir construyendo a este gran club para que sea uno de los mejores del mundo para eso nuevamente se necesita tener una directiva unida, se necesita tener un equipo unido se necesita tener unos socios unidos y sobre todo pues una hinchada que nos acompañe partido a partido en apoyar a esta gran institución, pero contento en realidad de ver a Barcelona en sus 99 años una institución con tanta historia, con tanta fuerza en el fútbol y sobre todo pues una imagen pues intachable en Latinoamérica y en el mundo. Claro. Lucho, ¿cuál es el sentimiento del hincha, del socio de Barcelona, saber que su equipo no está en la pelea ni por la Copa Libertadores porque ya ha perdido puntos en casa que lo dejan prácticamente fuera y solo hay una esperanza en la sudamericana? Y la Liga Pro hay equipos que ya llevan seis puntos de diferencia a cinco partidos y eso es mucho. ¿Cuál es el sentimiento del hincha socio de Barcelona? Bueno, yo como hincha de Barcelona en realidad un poco triste de ver a mi club pues en esa situación sin embargo pues tengo que seguir apoyando. El fútbol tiene etapas ganadoras, etapas perdedoras, así es el fútbol y bueno, esta pasión que tenemos por el Barcelona es lo que nos lleva a tener ese sentimiento hoy en día quizás un poco triste de ver en qué posición estamos pero esperamos nuevamente que en la segunda etapa y sobre todo pues con el apoyo de los jugadores y la hinchada podamos salir adelante y ojalá pues pelear por un campeonato ya este año 99 sería en realidad una felicidad poder llegar a un campeonato ni se diga en el 100 pues Usted cuando estuvo dentro de la dirigencia con su hermano, con Antonio lo tuvo como jugador Alponio Yola hoy es un candidato a presidente antagónico de Antonio Álvarez ¿Qué perfil le analiza usted Alponio Yola para que pueda lograr algún objetivo como presidente? Bueno, yo creo que es una gran persona hubiese que ver el equipo que quiere formar para poder llevar a la institución adelante y cuáles son los planes hay que analizarlos con mucha cautela creo que es importante ver en el club lo que necesita y los cambios que se tienen que hacer porque definitivamente el club en los últimos años debido a las situaciones que ha tenido quizás no ha pasado por sus mejores momentos pero eso puede cambiar dependiendo del grupo de personas que entre a manejar la institución y que tenga la visión y la preparación para poder ayudarlo sobre todo en el tema económico que es uno de los pilares más importantes en las instituciones Ya, Lucho le voy a hacer esta pregunta a Libre Albedrío estamos a pocos días de las elecciones en Barcelona un exit poll así si se puede ¿Qué elegiría Luis Novoa habiendo estado dentro de ese monstruo que es un potro chúcar o Barcelona? ¿Qué decisión tomaría si usted como socio y estaría acá en el país para decidir por cuál de los dos sería se iría Antonio Álvarez o Pony Oyola? Yo creo que la decisión se tiene que tomar sobre Barcelona los socios tienen que analizar los planes que vengan y presenten cada uno y sobre todo la credibilidad que puedan tener esos planes eso es la parte más importante hoy en día decidir nuevamente a siete días básicamente de la elección que se ha llamado es un momento de reflexión de análisis y en su momento pues se tomará la decisión que sea mejor para Barcelona porque aquí no se trata de votar por un candidato o por otro candidato sino que se trata de votar por el futuro del club y lo que se ve nuevamente los cambios que se tienen que hacer para que la institución pueda tomar un excelente camino y un rumbo y comience con pie derecho los cien años Así es Lucho en este momento o en el mandato anterior hubo una propuesta de que para los cien años que estamos próximos ya después de un año exactamente se traiga a una figura del fútbol mundial como Leo Messi ¿Cree usted que se pueda cerrar esa idea? No, no creo en realidad porque porque Messi tiene un contrato con otra institución y no va a ir a jugar nuevamente a Barcelona eso yo creo que no se va a poder hacer número uno número dos creo que no tenemos que sentarnos en ver al futuro sino ver al presente lo que necesita hoy en día la institución y los cambios que se necesitan hacer y el apoyo financiero que se necesita tener para poder sacar a la institución adelante porque la experiencia en otros clubes mundialmente se han visto que cuando han estado en malos momentos el único cambio que ha venido ha sido cuando ha habido una inyección grande de capital y una reestructuración en cuanto al manejo interno del club al manejo profesional de la institución Barcelona yo siempre lo he dicho que es la mejor marca del Ecuador es una institución que empresarialmente es la mejor empresa tiene sus clientes activos que son sus hinchas tiene su estadio que es un activo importante tiene pues su nombre y su escudo que es otro de los activos más grandes debido a que esa marca pues mueve y ayuda mucho entonces la idea es que las personas que vengan lo tomen con responsabilidad y lo tomen institucionalmente a lo que es el club Barcelona tiene que convertirse en campeón ya de la Copa Libertadores pronto y tiene que seguir con esos sueños de seguir campeonando y seguir siendo la institución más grande del Ecuador Lucho Novoa le gustaría participar a posteriori con alguna posibilidad de ser nuevamente candidato a presidente de Barcelona yo no creo que para poder ayudar o estar dentro de Barcelona no tiene que ser presidente de Barcelona no tiene que participar tiene que apoyar tiene que ver la manera en que se puede nuevamente incursionar en cambios necesarios yo por ahora en realidad entrar a manejar a la institución no creo que tengo el tiempo hoy en día ya pero pero lo que sí le digo es que en el momento que sea de tomar esa decisión lo haría con gusto pero lo tuviese que hacer nuevamente como le digo con un equipo profesional de personas que lleven a manejar al club creo que se tienen que hacer muchos cambios en cuanto a lo que a lo que la institución es hoy en día pero eso es mi manera personal de verlo y esperamos que con los planes y las visiones del futuro presidente de Barcelona que ya va a ser pues en una semana ocho días se puedan llegar a hacer esos cambios y que esa visión sea la de seguir apoyando a la institución y dejarla nuevamente pues en un crecimiento rápido y sobre todo una reestructuración que es necesaria Don Luis Novoa aquí en Radio CRS Atelital en la entrevista y hablando de estos 99 años que cumple el Barcelona Sporting Club Don Gustavo Yepes lo va a saludar también Don Luis adelante Gustavo te escucha el señor Novoa como no Don Luis es un gusto saludarlo y como siempre desearle lo mejor oiga hay una dicen los especialistas un pasivo pero el pasivo aumenta cada vez y cuando como cree usted hombre de finanzas empresario y todo esto y creo que no no resta sino que va en aumento que se puede hacer en ese aspecto en una institución que como usted lo dice es una marca es una marca que se llama Barcelona Don Luis gracias si el pasivo Barcelona es algo que en realidad pues viene viene aumentando debido a que yo creo que las reestructuraciones internas que se han hecho en la parte financiera quizás no han sido las correctas por eso digo siempre que lo más importante aquí es poder crear un equipo de personas profesionales que manejen al club y no pues socios o personas que en realidad tienen pues sus tareas personales o sus negocios personales para dedicarse a la institución eso no es el trabajo de ellos ellos nada más son una directiva que tienen pues que poner a las personas claves para hacer esos cambios luego Barcelona pues tiene un activo muy grande que es el estadio y que sobre todo pues la marca y creo que se le puede dar siempre un mejor uso a estos activos para reestructurar deudas importantes yo no sé en cuánto estará la deuda de Barcelona hoy en día exactamente pero me imagino que estará rondeando los 50 millones de dólares sin embargo pues tiene un activo que vale más que eso una marca que está valorada en más que eso y por ende pues si se puede reestructurar un flujo a un periodo cómodo para Barcelona para poder salir adelante una vez que Barcelona ya pueda cumplir o salir de todos estos juicios y problemas que tiene el club creo que va a repuntar y va a tener la tranquilidad de poder ser manejado de una manera profesional como otros equipos de fútbol del mundo hemos visto en los clubes europeos sobre todo unas reestructuraciones importantes y luego de esas reestructuraciones clubes que están pues ganando torneos importantes como la Champions o torneos importantes en sus propios países así que yo creo que como le digo se tiene que concentrar en tener un equipo profesional que tenga la experiencia en cuanto a las reestructuraciones de deudas tan importantes como son las que tiene Barcelona ya la última mi parte don Luis usted ve los toros desde lejos pero por qué nunca llega a un periodo administrativo que fumen la pipa de la paz los dirigentes por el contrario salen distanciados salen no con buena relación ¿por qué es? ¿por ser tan grande Barcelona o porque en la parte interna no se manejan de muy buena manera como debe ser? No sé eso se lo tuviera que preguntar en realidad a las personas que salen distanciadas o que tienen esos problemas a veces son problemas de ego son problemas personales yo como le digo creo que la institución tiene que ser manejada de una manera profesional y pues que exista nuevamente un manejo correcto en cuanto a la directiva de poder escoger a las mejores personas para ponerlas en cada uno de los lugares que tuviesen la experiencia y sobre todo la capacidad para hacer los cambios necesarios yo lo veo a Barcelona como institución como nombre como club sólido pero necesita como le digo un grupo de personas que en realidad se dediquen a conseguir las mejores cabezas las mejores personas las mejores instituciones que sean parte del apoyo y sobre todo pues personas con experiencia en cuanto al manejo institucional del club y el manejo financiero Don Víctor Pizarro aproveche para ir cerrando la nota con Don Luis Novoa quien le agradezco mucho por esta deferencia con este servidor y con la radio y el programa Don Víctor ahí está el señor Novoa como está Don Luis Novoa le saluda Víctor Pizarro de Radio CR satelital tengo una pequeña pregunta para usted hoy Barcelona estrena nuevo técnico que es Ariel Holland no está un nuevo técnico frente al cuadro canario luego de la salida de Diego López usted cómo ve este periodo que se va a dar este periodo de transición que hoy inicia porque digo periodo de transición es un periodo en donde Holland va a conocer los jugadores va a conocer el estilo de juego de cada jugador y él va a querer implementar su estilo de juego en lo futbolístico usted cómo ve el futuro de Barcelona de la mano de Ariel Holland estimado Luis Novoa bueno los cuerpos técnicos en realidad pues vienen por su experiencia y por su sabiduría en cuanto pues al manejo de instituciones Barcelona es un una institución difícil es una institución nuevamente que trae un peso grande a los cuerpos técnicos y de esa manera pues hay técnicos que han triunfado en Barcelona y hay técnicos que no han triunfado en Barcelona y triunfan en otros equipos debido a que ese peso de la hinchada emocional es totalmente diferente en otras instituciones así que yo le deseo lo mejor al técnico le deseo nuevamente que sea exitoso que cumpla con el sueño que debe tener de ser campeón con la institución y los jugadores que pongan todo de su parte para ayudar a que la visión del técnico sea la que nos lleve nuevamente a campeonar listo don Luis Novoa gracias por responder a mi pregunta estamos muy amable Luis gracias por la atención a Radio CR en estos 99 años que está cumpliendo el ídolo el Barcelona Sporting Club le agradezco muchísimo Lucho por la atención y la diferencia con este equipo de trabajo aquí en la CR éxito siempre Lucho muchas gracias agradezco a ustedes que tengan un buen día y feliz 99 años a Barcelona un saludo a todas las hinchadas y vamos a seguir apoyando